Me he pedido mucho a Dios, dos cosas muy importantes para mí, como persona común y corriente que soy, me encantaría tener la oportunidad de vivir muchos años para ver a mi hijo grande o a mis hijos, y es que podemos tener más a Nelly y yo, ya encaminados, ya en su sendero propio, llegar a Abuelito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.